¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor de oxígeno calentado 2 ubicado detrás del convertidor catalítico produce una señal de salida en relación con la capacidad de almacenamiento de oxígeno del convertidor catalítico. El banco 1 es el lado del motor que contiene el cilindro N. Grado 1. La señal de J2S2 es menos activa que la señal producida por el sensor de oxígeno frontal. Este código se establece cuando el voltaje del sensor HO2 es superior a 999 milivoltios durante más de 2 minutos. El tiempo depende del modelo. Puede ser tan alto como 4 minutos. Síntomas. Puede que no haya síntomas notables, excepto para la iluminación 1000. La posible alta presión de combustible puede sobrecargar el sistema. Causas. Un código P0138 puede significar que ha sucedido uno o más de los siguientes. Sensor de O2 defectuoso. Cortocircuito con el voltaje de la batería en el circuito de señal del sensor de O2. Alta presión de combustible. No tan probable. Soluciones posibles. Aquí hay algunas posibles soluciones. Reemplace el sensor de O2. Repare el corto a la tensión de la batería en el circuito de señal del sensor de O2. Por favor. Gracias por ver el video.